No, creo que es difícil, sabíamos que iba a hacerlo así. Hay una composición muy compleja hoy del Consejo Deliberante y por sobre todas las cosas yo evalúo que no hay mucho trabajo, no hay mucha propuesta, hay mucha protesta, hay mucha queja, hay mucho pedido de informe, pero no hay propuesta. Por ejemplo, no se ha sacado ordenanzas propuestas desde la oposición. Son solamente comunicaciones, pedidos de informe, notitas elevadas, que no es el camino, o sea, una regla de juego que en algún momento algún intendente anterior, bueno, desde que hoy fueron funcionarios algunos de los concejales que están, fue quien establecieron las reglas de juego, digamos, no la establecí yo. Pero bueno, yo veo eso, básicamente eso que hay mucha queja, mucha protesta, mucho ruido, digamos, en algunas cosas. Pero sin embargo, a ver, nosotros, la semana pasa, entre los últimos 10 días, 15 días, visitaron el Consejo Deliberante dos secretarios, secretarios de Hacienda, secretaria de Obras Públicas, la fiscal municipal informando al Estado de los juicios, todos con papeles, ¿no? Fuimos con un alto expediente para que los concejales miren, saquen las dudas, y siguen hablando de falta de comunicación, siguen hablando de falta de información, está todo el presupuesto colgado ahí, la rendición 2016 que ellos rechazaron y la mandaron al archivo, está en el Tribunal de Cuentas, a disposición de quien quiera, ya están presentadas, 2016, primer semestre y el segundo semestre del 2017. Nosotros, a ver, yo me reía porque lo todavía decía, no están al día, sí estamos al día, y esto está fácilmente demostrado, y cualquiera vaya y pregunte, en octubre de este año vence la rendición del 2017, y nosotros tenemos presentada ya hasta la segunda trimestral del 2017. No la final, porque tenemos hasta octubre y seguimos trabajando, pero también hay que ser claros en esto de que tuvimos que hacernos cargo de dos o tres rendiciones de cuenta que venían atrasadas, que cuando llegamos, y la municipalidad tiene una continuidad, llegaron un montón de observaciones del Tribunal de Cuentas con respecto a las rendiciones del 2014 y 2015, pero bueno, eso ya es una cuestión de quiénes estaban al frente en ese momento, y también tuvimos ya una auditoría del Tribunal de Cuentas con respecto a la rendición 2016, tuvimos algunas observaciones en las cuales se está trabajando ahora, observaciones naturales, normales, como tiene que ser, siempre seguramente falta alguna firma, alguna factura, alguna firma en un contrato, para completar algún expediente, y eso es lo que estamos haciendo ahora para poder ya tener definitivamente aprobado por el Tribunal de Cuentas, que es el órgano fundamental del Contralor. Estamos siempre de disposición, digamos, de tratar de sacar las dudas que tengan los concejales, pero también tenemos que seguir trabajando, esa es una cuestión. Yo la semana pasada entraron seis pedidos de informe al Ejecutivo, y con plazo, eso, digamos, están equivocados, no leen la carta orgánica, no se informan, hay cosas que no están bien planteadas, pero de cualquier manera, a ver, si yo tengo que contestar en una semana, de diez días, como te ponen el plazo, si hay pedidos de informe, tengo que parar en el municipio a trabajar para contestar a los concejales, tampoco, y eso está claramente estipulado por la carta orgánica, lo vamos a ir haciendo, con cita a los secretarios, fui de año al concejal y jamás, ningún secretario pisó al Consejo del Verde en diez años de las gestiones anteriores. Entonces creo que hay una apertura y hay que valorar esa actitud que tenemos nosotros con respecto a la de otros interventes anteriores. Gracias.